Y esa va chiquitita Hay nomás pa' que se acuerden en grata Que también de dolor se canta, mija Cuando llorar más no se puede Ay, bárbaro Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo, te entregué De mi vida a mí, adentro En el alma te adoré Por tu amor me equivoqué Como sin sentimiento Más suerte A ver, a ver, a ver qué está pasando No están piseando Qué chingados mi gente de Anaheim A ver que se vea ese trago arriba Que se vea ese trago arriba Toda la raza con su trago arriba, por favor Toda la raza con su trago arriba Pénganle un trago gordo viejo Y cántenla más bonito que nosotros Dejó pa' Ricardo Dejó pa' Ricardo, échale chicasso, compadre Y volverás a ese lugar Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Y nos conocimos Aquí en Anahe, California Y cómo te quiere este macho Viene conmigo Te entregué De mi vida mixta adentro Tú eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Con tu amor me equivoqué Te olvidaré Por esa cruz que no te miento Cuando tú te vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Hijo, diríamos que o más De los amaracheros De la banda record, mi compa Chiquitita Mamacita Sí, a ti te hablo, méndiga Delante de mí Detente lo más que puedas, mija